Con la entrega de una cuarta ambulancia Toyota Modelo 2024, la S-Hospital San Rafael inició su evento de rendición pública de cuentas, donde la comunidad andina pudo conocer la gestión realizada durante el periodo 2023 a cargo del gerente Carlos Alberto Arroyave Zuruaga. Nos va a dar calidad en la atención de servicios de salud, ya que una remisión más oportuna, más rápida, porque tenemos ya realmente una gran cantidad de ambulancia, nos permitirá evitar los riesgos en las demoras de las remisiones a salud del municipio de Andes. Conseguimos casi 10 mil millones de pesos durante todo este periodo, con la seccional, específicamente para este vehículo, fueron 115 millones de pesos que conseguimos con el ministerio, conseguimos 200 millones con la seccional y el hospital aportó 48 millones de pesos. Esos son recursos que se aportan para adquirir un vehículo de última tecnología para el hospital de Andes. Acciones como nuevo auditorio, equipos tecnológicos, embellecimiento de la institución, dotación de equipos para telemedicina, adecuación de salas, equipos de rayos X, entre otros, fueron temas abordados en esta rendición pública de cuentas. El hospital que tienen los andinos es un gran hospital, les queda un hospital mucho mejor. Señor, considero que mi equipo y yo logramos unas inversiones en salud que nunca se habían logrado. También aumentamos ostensiblemente, además de infraestructura de vehículos, aumentamos los servicios de consulta externa. En este momento, en todos los corregimientos se presta consulta médica. Aquí se tenía un médico urgencia al día, un médico urgencia al noche. Hoy tenemos tres médicos urgencias al día, dos médicos urgencias al noche. Eso queda para ustedes, pero tienen que dar un uso adecuado, porque si lo utilizan de forma inadecuada, obviamente eso es como el bolsillo de dióno. Si uno empieza a gastar, a gastar, a gastar, llega un momento en que no tiene nada. Ojalá este hospital que ha durado más de 100 años, dure otros 100 años y es responsabilidad no del gerente, no de los funcionarios, no de todos. Quedan nuevos proyectos caminando para la próxima gerencia del hospital, como lo es la construcción del nuevo servicio de urgencias. Queda un proyecto muy importante, mil millones de pesos, más 300 del hospital, más 1.700 del municipio para construir el nuevo servicio de urgencias. Comunidad Andina agradece las labores realizadas para el bienestar de todos. Vivo muy agradecida porque en todo momento me prestaron muchos servicios con mucha gente, porque yo vengo mucho aquí al hospital. Yo colaboro en este hospital y en el día arriba desde el 73. Y en este momento yo he trabajado súper bien. Fui representante ocho años de la Liga del Usuario. No solo la Liga de Usuarios está invitada a participar de las buenas acciones en salud. La comunidad andina en general también puede aportar al fortalecimiento de la entidad.